La fiesta de Pascua La fiesta de Pascua atraía a multitudes de pelegrinos a la ciudad de Jerusalén. Era la celebración más esperada porque recordaba la liberación del Egipto, de la esclavitud, esa identidad del pueblo como pueblo elegido. Y nos dice el evangelista Juan que a esa fiesta subían también los paganos, los griegos, estaban interesados en todo ese cortejo, en todas esas malas celebraciones. Pero curiosamente, como afirma el evangelista, los que subían a dar culto en la fiesta eran griegos, se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos, esos paganos, no están interesados en participar al culto, sino que a ellos les atrae mucho más Jesús. Quieren ver a Jesús no por curiosidad, sino como Jesús mismo ya ha dicho en este evangelio, el que me ve y el que me da atención posee vida definitiva. Es decir, también los paganos quieren participar de esa plenitud de vida que Jesús está proponiendo con su mensaje y con su persona. Curiosamente, Felipe, Felipe tiene un nombre griego, quizás era el más indicado para hacer de enlace con Jesús, Felipe ha ido, fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Es curiosa esta reticencia que Felipe no lleva enseguida a los paganos a encontrarse con Jesús. El evangelista Juan nos presenta la dificultad de su comunidad para abrirse a los extranjeros, a los paganos, porque los paganos contaminaban, eran impuros. ¿Cómo se puede permitir que un pagano se acerque a Jesús, un pagano que es impuro? Esta es la dificultad de no querer romper esas barreras de la religión, de la tradición judía, para llevar la buena noticia también fuera de esos confines. Pero la respuesta de Jesús va a servir también de lección para estos discípulos, porque interviene diciendo, Jesús aprovecha esta ocasión para decir que su hora ha llegado. La hora es la de manifestar la calidad del amor de Dios a través de la entrega de su misma vida. Jesús está hablando de su muerte, la hora de su muerte. Ese va a ser el momento en el que se van a abatir las fronteras. Cuando los paganos se sienten atraídos por Jesús, esto quiere decir que ha llegado la hora de dar a conocer la calidad de ese amor y, sobre todo, la validez universal del mensaje de la buena noticia. Y Jesús compara su muerte, esa hora que está para llegar, no a un fracaso o a algo que hay que vivir con una cierta amargura, sino lo compara con algo muy positivo, como ese, dice Jesús, ese grano de trigo que cuando cae en tierra, claro, se destruye, pero a través de ese proceso produce mucho más fruto. Jesús compara la muerte como un proceso de crecimiento. La muerte, cuando se vive como expresión del amor que se entrega a los demás, no solamente no quita nada a la persona, no hace perderle nada a la persona, sino todo lo contrario, incrementa, aumenta la vida dentro de ella. Es muy importante esta imagen del seme, del grano de trigo, porque significa que cada uno, Jesús también está hablando de la muerte de sus discípulos, cada uno tenemos una potencia de vida talmente grande que solamente superando la muerte se puede manifestar. Algo muy positivo, algo también que da mucho coraje y que libera de ese miedo a la muerte misma. Por eso Jesús añade que el que está apegado a sí mismo, el que vive en función de su interés, el que no quiere caer como un grano de trigo en la tierra para producir fruto, pues pierde todo lo que tiene. En cambio, el que está dispuesto a dar la vida, pues la vida la encuentra incrementada, reforzada, embellecida por esa potencia que se puede desarrollar afrontando la muerte misma. Y entonces Jesús lo pone muy claro, el que quiera ayudarme, que me siga. Es decir, si queremos estar con Jesús, queremos ser sus colaboradores, como estos griegos que estaban dispuestos a verlo, hay que seguir su camino y el camino es el de la entrega, el camino es el de saber donar, dar la vida, para que esta vida siga produciendo frutos más grandes. Y dice Jesús, a quien me ayude, mi Padre lo honrará. El honor del Padre es esa plenitud de vida, una plenitud que pasa a través del don de sí mismo. Jesús expresa también esa agitación, porque la muerte que le espera es una muerte que pone en crisis muchas cosas, pero Jesús al mismo tiempo no esquiva, no se da la fuga. Jesús dice, no voy a pedirle al Padre, no voy a decir, Padre, líbrame de esta hora, porque para esto Jesús ha venido para darnos a conocer esa calidad de amor del Padre y por eso el Padre va a manifestar la gloria de Jesús con su persona y esa gloria se oye con la voz del cielo, como la manifesté, volveré a manifestarla, esa gloria del bautismo, ahora se va a manifestar en la cruz. Y este efecto de la muerte de Jesús va a ser el momento de crecimiento en la historia, por eso dice Jesús, da también un aviso que el jefe de este mundo, de este sistema, está para ser echado fuera. En el momento que Jesús será levantado en la cruz y las personas se reconozcan en él como modelo de vida, eso va a ir provocando progresivamente la caída, la expulsión de todos los que se oponen a este plan, de todos los que dominan, de todos los que quieren valerse de su poder para erigirse por encima de los demás. Esta voz de Jesús y esta palabra de Jesús no es siempre comprensible, pero es la única manera de poder entrar en la dimensión, en la riqueza de su mensaje. Solamente cuando estamos dispuestos a dar la vida, una vida que no es cuando se dona una pérdida, sino todo lo contrario, podemos sentir la gloria del Padre y podemos comprender con más claridad la voz y la palabra de Jesús. ¡Gracias!